Danmachi, Vanadishord, Capítulo 13 Renacimiento. Lo siento mucho. Un grito ensordecedor resonó por todo el gremio. El responsable era un aterrado albino que se encontraba de rodillas y con la frente en el suelo pidiendo perdón. Frente a él, con los brazos cruzados y una expresión aterradora una semielfa miraba con frialdad al pobre chico. Los trabajadores del gremio y los pocos aventureros que se encontraban en el lugar veían la escena con una mezcla de temor e ironía. Todavía no podían entender como alguien que se adentraba en el calabozo como si fuera un juego, que enfrentaba a incontables monstruos sin mostrar miedo alguno, con la valentía suficiente para irrumpir en la sede de una familia y darle una paliza a todos los que se encontraban ahí. Aquella persona que muchos temían por la aterradora aura que emanaba y su poder abrumador. En estos momentos era como un pequeño conejo asustado frente a una mujer que ni siquiera tenía fauna. Una y otra vez, te digo miles de veces que no te metas en problemas, pero no escuchas dijo Eina. Perdóname, las cosas simplemente acabaron así exclamó Bell temeroso. Dime cómo debería castigarte ahora. Cuestionó Eina sombríamente. Lo siento mucho, perdóname por favor, te juro que no volveré a hacerlo suplico Bell. Bien, ya lo decidí dijo Eina. Un escalofrío recorrió el cuerpo del albino que intentó retroceder inútilmente antes de que la castaña tomara uno de sus oídos y comenzara a arrastrarlo hacia uno de los cuartos que servían para tener conversaciones con mayor privacidad. Ouch, espera Eina-san por favor se quejo Bell adolorido. Nada de eso, es tiempo de que aprendas a escucharme dijo Eina. M Misa-san ayúdeme por favor pidió Bell desesperado. Lo siento Bell-san, te deseo suerte dijo Misa sonriendo. Y aunque se suponía que aquellos cuartos eran a prueba de ruido. Muchos juraron escuchar los gritos de dolor del albino que sufrió la ira de una aterradora semielza. ¿Está bien Bell-sama? Preguntó Lili preocupada. Es ese si Lili no te preocupes respondió Bell. La inquietud de la pequeña payúm era evidente. Cuando se encontró con el albino y vio el deplorable estado en el que se encontraba rápidamente se angustió pensando que algo había pasado. También estaba sorprendida por saber quién era capaz de provocarle algo así a alguien tan fuerte como el chico. Grata fue su sorpresa al enterarse que el joven ni siquiera había ido al calabozo, tampoco había peleado con alguien. Simplemente había sido castigado por una semielza que en teoría actuaba como su asesora. ¿Seguro que está bien Bell-sama? Preguntó Lili. Descuida, no es la primera vez que Inasan me regaña dijo Bell. Todavía no entiendo, usted no está registrado como aventurero, así que no debería poder usar algunas de las instalaciones del gremio o tener un asesor dijo Lili. Bueno, yo tampoco estoy seguro, Inasan dice que me metería en muchos problemas si no me vigilara, por eso voy a conversar con ella y me enseña sobre el calabozo, creo que quiera ayudarme así que está bien dijo Bell. No creo que ese sea toda la verdad pensó Lili. Por cierto, te instalaste bien en el cuarto que alquilamos pregunto Bell. Oh, no se preocupe, no he tenido problemas, le agradezco que me ayudara a encontrar un lugar donde quedarme dijo Lili. Ya veo, está bien entonces, ahora solo faltaría buscar una familia que nos acepte dijo Bell. Con la fama que tiene eso puede ser muy fácil para usted dijo Lili. Puede ser, pero no quisiera estar en una familia donde no me sintiera cómodo, muchos me rechazaron al principio y unirme a ellos ahora no me gustaría dijo Bell. Pero porque no mostró su verdadera fuerza desde el comienzo. No tendría tantos problemas así cuestionó Lili. Porque me habrían aceptado solo porque era fuerte, yo quería unirme a una familia donde todos fueran amigos y no importara si eras fuerte o no, que se fijaran en el tipo de persona que eras y no el poder que poseías dijo Bell. Entiendo, usted es muy extraño dijo Lili. ¿Por qué lo dices? Pregunto Bell. Muchas personas con su poder no se comportarían como usted, he visto a muchos aventureros vanagloriándose de su poder y burlándose de los más débiles dijo Lili. Una sonrisa burlona apareció en el rostro del albino mientras recordaba a su yo más joven y cómo se comportaba. Yo no era muy diferente a ellos la verdad dijo Bell. ¿Eh? ¿En serio? Exclamó Lili incrédula. Era un niño cuando me di cuenta que era diferente a los demás, la rapidez con la que aprendía, mi fuerza, superaban por mucho incluso al de algunos adultos, en ese momento me volví arrogante, creía que era mejor que los demás, mi poder nubló mi juicio, pero mi mamá me mostró el camino, me enseñó que mi fuerza no debía usarse para aprovecharme de los demás, que tenía que darle un sentido, un motivo para pelear, fue entonces que decidí que ayudaría a los demás, que el talento que me fue otorgado serviría para eso, aunque lo que realmente quiero es ser el héroe de mi mamá, hacerla sentir orgullosa, fue por eso que vine a horario dijo Bell. Eso es admirable dijo Lili. Aunque todavía me falta mucho, ni siquiera soy igual de fuerte que mi mamá y mi tío dijo Bell. ¿Quiere decir que ellos son más fuertes que usted? Dijo Lili en shock. No estoy ni cerca de ellos, en todos los años que entrenamos no he podido darles un solo golpe, muchas veces les bastaba un golpe para dejarme inconsciente dijo Bell. N no puedo creerlo dijo Lili sorprendida. Bueno, por ahora concentrémonos en ir al calabozo, creo que podemos ir al piso 24 o 25º dijo Bell. Ya hemos estado ahí antes así que debería estar bien, no le veo el problema dijo Lili. La atención del albino entonces se concentró en una elfa peli naranja que conocía bien. Ella estaba junto a el hombre lobo que actuaba como idiota y una elfa que no conocía. Hola Lefilla saludo Bell. Bebe ysan dijo Lefilla sorprendida. Sucede algo, pareces preocupada dijo Bell. TCH, no te importa, encárgate de tus asuntos intervino vete. Disculpa, ¿dijiste algo? Dijo Bell. Te tu maldito gruño vete. Me esperen por favor, no peleen dijo Lefilla. TCH bufo vete. V ver a Bellesan, dijo Lefilla. La inquieta elfa le contó al albino que una de sus compañeras había aceptado una misión del gremio y que debido a las irregularidades que se habían detectado en el calabozo su diosa había tenido un mal presentimiento por lo que los había mandado por ella. Ya veo, también escuche los rumores dijo Bell. Así que por eso vamos para asegurarnos que todo salga bien dijo Lefilla. Lo siento Lili, tendremos que cancelar nuestros planes de hoy dijo Bell. ¿Eh? ¿Bell sama? No estará pensando, dijo Lili. Sí, los acompañaré, algo me dice que pasarán cosas interesantes dijo Bell. No es asunto tuyo idiota, no te metas dijo Vete. Lamentablemente para ti, estoy más involucrado de lo que crees, así que iré con ustedes dijo Bell. TCH, haz lo que quieras, pero será mejor que no estorbes dijo Vete. Bien, Lili, espérame en donde cenamos siempre dijo Bell. De acuerdo, le deseo suerte dijo Lili suspirando. Vamos entonces, el tiempo apremia dijo Bell. Con una sonrisa nerviosa de la elfa peli naranja, un gruñido molesto y una mirada analítica de la elfa peli negra el nuevo grupo se adentro en el calabozo. Bien, ya terminé. En cierta cabaña en el bosque. Una mujer castaña miraba sorprendida lo que acababa de suceder. Sentada de espaldas a ella, con una expresión aburrida otra mujer soltó un suspiro. ¿Y bien puedo ver los resultados? Dijo Alcia. Toma, esas son tus estadísticas dijo Hera. Luego de su feroz batalla con cierto dragón y después de bañarse con su sangre para recuperarse. Lo primero que la peliplata había hecho era dirigirse con su diosa y actualizar su estado. Y tal como se esperaba de quien era conocida como el monstruo de Trento los resultados eran completamente anormales. Alcia. Nivel. 7. Estadísticas. Fuerza. SS-1091. Resistencia. SS-S-1319. Destreza. SS-S-1098. Agilidad. SS-S-1338. Magia. SS-S-1359. Magia. Satanás Berión. Magia de canto supercorto. Silentium Eden. Magia de canto supercorto. Genos Angelus. Magia de canto largo. Habilidades. Mago. Mejora el poder de la magia, amplía el alcance de efecto y hace que el uso de la mente sea eficiente. Resistencia anormal. Niega el efecto de anormalidades. Cazador. Cazador mejora las habilidades contra monstruos con los que previamente haya luchado y obtenido su excelia. Curación espiritual. Comienza a regenerar la mente automáticamente después de usar magia. Resistencia mágica. Reduce el daño producido por ataques mágicos. Match Grid. Incrementa la velocidad y fuerza mientras se mantenga en movimiento. Combo Start. Aumenta la fuerza de los ataques de forma indefinida siempre y cuando golpee con precisión. Oh, no pensé que resultaría así dijo Alcia. Te enfrentaste al dragón negro y sobreviviste, naturalmente tus estadísticas subirían mucho dijo Era. Más que enfrentar diría que me dio una paliza dijo Alcia. Como digas, en fin, esas eran tus estadísticas antes de subir de nivel dijo Era. HMM, no me digas que, dijo Alcia. Sí, felicidades, ahora eres nivel 8 dijo Era. Sacando una segunda hoja, la diosa le mostró el texto escrito a una sorprendida peliplata. Alcia. Nivel. 8. Estadísticas. Fuerza. 0 y. Resistencia. 0 y. Destreza. 0 y. Agilidad. 0 y. Magia. 0 y. Magia. Satanás Berión. Magia de canto super corto. Silentium Eden. Magia de canto super corto. Genos Angelus. Magia de canto largo. Habilidades. Mago. Mejora el poder de la magia, amplía el alcance de efecto y hace que el uso de la mente sea eficiente. Resistencia anormal. Niega el efecto de anormalidades. Cazador. Cazador mejora las habilidades contra monstruos con los que previamente haya luchado y obtenido su excelia. Curación espiritual. Comienza a regenerar la mente automáticamente después de usar magia. Resistencia mágica. Reduce el daño producido por ataques mágicos. Match Grid. Incrementa la velocidad y fuerza mientras se mantenga en movimiento. Combo Star. Aumenta la fuerza de los ataques de forma indefinida siempre y cuando golpee con precisión. Limit Breaker. Eleva las estadísticas temporalmente en una situación desesperada. Fin del Cap 13, Danmachi, Vanady Sword, Capítulo 14 Pasado y Verdad. Hola mi hermosa gente de Wapad, hemos vuelto con un nuevo capítulo, ya saben que si les gusto, les saco una sonrisa o los entretuvo, pueden regalarme una estrellita, no saben cuanto me motiva a seguir con esto. Bueno, sin más, vamos con el capítulo. Esta es la historia de cierto chico con un sueño que muchos llamarían ridículo. Pero, buscando acabar con la carga de quien consideraba su madre se impuso un objetivo. Conseguiría lo que se creía imposible. Se volvería igual que las personas que con grandes hazañas grabaron su nombre en la historia. Entonces se volvería aquello que el mundo anhelo por años. El último héroe. Así comenzó su viaje. Lleno de esperanza y alegría. No tardó en conocer a un grupo de chicos. Al igual que él habían dejado sus hogares cada uno con diferentes metas. Inevitablemente los lazos de amistad surgieron y comenzaron un nuevo viaje juntos. Todo parecía ir bien. Los días eran tranquilos y felices. Sin embargo, aquello no dudaría mucho. Un trágico día ocurrió un evento que marcaría al chico para siempre. Cometieron un simple error. Lastimosamente solo eso bastó para que todos sus amigos murieran. Lo peor era que todo había sido culpa suya. Fue su negligencia lo que había provocado todo. Esa amarga experiencia acabó con su corazón y lo hizo considerar sus ideales. Nunca olvidaría la ira que lo consumió en ese momento y el pecado que aquello significó. Sus recuerdos serían una tortura desde aquel día. Viviendo en una lucha constante contra el odio y la ira que surgían en su interior y que parecían explotar en cualquier momento. Con la marca de su error grabada en su alma continuó su viaje. Se juró desde ese momento que no volvería a unirse a nadie más. Tomaría el sendero del guerrero solitario para siempre. Ayudaría a quien lo necesitara, pero pelearía solo. No volvería a cometer el mismo error. Vansé, el apodo dado a una elfa que todos llamaban maldita. Cada grupo con el que se había involucrado murió en desafortunados incidentes. Vete san. Exclamó Lefilla molesta. Es como dices dijo Philbys sonriendo. Era una sonrisa de autodesprecio que torcía el bello rostro que lo vestía, hasta el punto de que se limitaba con la automutilación. Al no perecer junto con mi familia ese día, siento vergüenza con cada aliento que tomo, soy una desgracia dijo Philbys. La pelí negra no negó haber abandonado a sus aliados a su suerte. Nadie pudo decir algo más en ese momento. ¿Ahora conocen los rumores? ¿Qué dicen? ¿Nos separaremos? Podría ser la razón por la que mueras dijo Philbys. No me jodas exclamó Bell. Todos miraron sorprendidos al albino. Solo se habían visto un par de veces, pero nunca lo habían enojado. Su actitud relajada y su usual sonrisa habían desaparecido. Ahora miraba seriamente a la elfa pelí negra que parecía atónita. ¿Maldita? ¿Vergüenza? ¿Eres una desgracia? ¿Qué clase de mierda es esa? Déjate de estupideces dijo Bell. No era empatía ni un intento de animarla, ni el albino tratando de hacerla sentirse mejor. Él solo habló sinceramente. ¿Cómo podrías decirme eso? ¿Qué sabes de mí? Apenas me conoces dijo Philbys enojada. La elfa llena de ira había dado un paso al frente y encaró al molesto albino. ¿Crees que eres la única que perdió amigos? ¿Que los demás no conocen el dolor y la impotencia de no poder salvar a quienes quisimos? ¿Sabes acaso lo que significa llevar a tus amigos a la muerte? ¿Si por tu egoísmo las personas que confiaron en ti murieron? ¿Crees que eres la única que carga con eso todos los días de su vida? Dijo Bell furioso. Sus palabras no solo deslumbraron a Philbys, ahora todos miraban en shock al alterado chico. El albino parecía fuera de sí. Ambas manos formaron puños con tanta fuerza que una comenzó a sangrar mientras la otra sujetaba la empuñadura de su espada y temblaba, sus ojos parecían brillar como los de una aterradora bestia. Instintivamente todos retrocedieron. Incluso los aventureros que se encontraban alejados sintieron la enorme presión ejercida por el joven y empezaron a temblar. Todo el ambiente se tornó pesado y lleno de tensión. Ahora detrás del chico todos juraban ver a una aterradora criatura que rugía con fiereza. Hasta ahora aquella bestia solo se había mostrado al acecho, su temible presencia no hacía más que alertar del peligro que significaba. Pero ahora parecía liberada, como si el control que el chico tenía siempre hubiera desaparecido. Fue entonces que lo entendieron. La presión que el albino generaba a su alrededor era producto de su ira. Aquel sentimiento de miedo e incomodidad que rodeaba al chico era el profundo enojo que había en su interior. Repentinamente la presión del ambiente se volvió ligera. El albino soltó un suspiro y pareció volver a retomar el control de sus emociones. Vámonos, hemos perdido mucho tiempo dijo Bell. Dándose la vuelta el joven comenzó a alejarse, pero se detuvo después de un par de pasos y giró ligeramente su rostro viendo a la pelí negra que aún permanecía en shock. Escucha, no eres una desgracia ni eres impura, alguien que sienta la muerte de un amigo como tú definitivamente tiene un corazón hermoso, no dejes que los demás decidan por ti, solo importa lo que tú creas y lo que decidas ser, ni siquiera los dioses importan, la dueña de tu destino eres tú, nadie más dijo Bell. Dejando sin palabras a todos, el albino se dirigió hacia donde había escuchado que se encontraba la rubia. ¿Qué, qué es este lugar? Dijo Lefilla. La elfa murmuró mientras bajaba su bastón y echó un vistazo alrededor de la caverna después de eliminar al enjambre de monstruos. El área estaba compuesta de paredes verdes relativamente suaves, y tres flores gigantes florecían en el pilar de cuarzo. Su magia había hecho un daño inmenso al piso, pero este estaba empezando a sanar con unos ruidos que brotaban del estómago. Más capullos de lo que ella podía contar salpicaban las paredes y el techo, mientras que las flores abiertas de vivos colores se abrían paso. Nuevas plantas canívoras nacían. Cada uno de esos brotes era un nuevo enemigo, esa comprensión hizo que su rostro se pusiera pálido. Los misterios del vivo laberinto estaban aumentando. La vista de los cuerpos humanos entre los cadáveres de los monstruos la dejó sin palabras. ¿Hubo varias facciones en la batalla? Pensó Lefilla. Ella vio los cadáveres humeantes de lo que parecían ser aventureros y una increíble cantidad de monstruos con apariencia de flores. Filby se acercó a ella, frunciendo el ceño. No te conozco. No puede ser, Lefilla. Exclama una chica. ¿Eh? ¿Lulú Nesan? Dijo Lefilla sorprendida. Una chientrope la llamó y corrió a su lado. Las dos se habían conocido justo antes del ataque a Rivira. La elfa estaba preocupada, viendo a su amiga y sus aliados cubiertos de heridas. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Lefilla. ¿Oí, Aiz está aquí o no? Respóndeme. Exclamó Vete. Arrodillada sobre una rodilla, la chientrope hizo todo lo posible por unir sus palabras bajo su mirada furiosa mientras su cola temblaba. Ella estuvo con nosotros, hasta hace un tiempo, nosotros, nos separamos dijo Lulú Nesan. ¿U? ¿Qué quieres decir con eso? Gruñó Vete. Pepe pero ahora, por favor salva a Asfi. Exclamó Lulú Nesan. La castaña cayó hacia adelante, suplicando desesperadamente a Vete y Lefilla para que dejaran las preguntas para más tarde. Ella miró hacia el extremo opuesto de la caverna donde se encontraba el hombre parado vestido de blanco. Los otros aventureros pudieron ver un cuerpo femenino salpicado de sangre en el piso cerca de él. La siniestra figura miró hacia donde ellos estaban, con su cabello blanco asomándose por debajo de su máscara. Esta jodida despensa, todos esos monstruos raros, él está detrás de todo. Es todo culpa suya. Exclamó Lulú Nesan. Confirmando la evaluación de la castaña, el hombre levantó un brazo, causando que dos plantas carnívoras emergieran de la pared y comenzaran a avanzar hacia ellos. Vete entrecerró sus ojos al hombre capaz de manipular monstruos. Una aturdida Lefilla estaba parada a su lado. ¿Lulú Nesan verdad? Hablo Bell, confundida por el repentino llamado joven al que nunca había visto la castaña giro hacia Lefilla tratando de obtener respuestas. Que les vellasan, descuida Lulú Nesan es el muy fuerte. Dijo Lefilla. El albino sentía el miedo de todos, así que no podía mostrar alguna duda. Todos se encontraban aterrados y a punto de colapsar ante la desesperación. Pero en lo profundo de la oscuridad. Es donde más brilla la luz. Un paso, otro paso, y uno más. Completamente relajado el albino empezó a caminar. A su alrededor un aura extraordinaria, cuya presión era tal que con solo estar cerca de él hacía que el lugar pareciera más pequeño. Era imposible ignorar tal presencia. Todo está bien ahora dijo Bell. La gran conmoción que hace momentos se calmó, no, fue silenciada por el simple desplazamiento del chico. Su voz era tranquila, carente de agresividad o alteración. Sin embargo, era imponente, exudaba un gran poder. Incluso las plantas carnívoras que hasta hace poco parecían dispuestas a atacar ahora solamente gruñían y se mantenían en alerta. El enmascarado parecía frustrado por cómo se desarrollaban las cosas y soltó un chasquido de molestia. Maldito bastardo no te creas much, dijo el hombre. De repente el hombre dejó de hablar sacudido por una sensación punzante que había dejado una marca profunda en su pecho. Atónitos, los presentes veían como el albino hacía cortado la distancia con el sujeto a una velocidad irreal y ahora sostenía a la capitana de la familia Hermes en uno de sus brazos mientras en el otro tenía empuñada su espada en dirección del enmascarado. No tendrás tanta suerte la próxima vez, dijo Bale. Te tú, gruñó furioso el hombre. Oí, mis espadas hablo, vete. He enseguida. Dijo Lefilla. Vete no apartó la mirada del albino y el enmascarado mientras le daba a Lefilla una orden. La nerviosa elfa rápidamente tomó la mochila tubular de su hombro y sacó dos espadas gemelas, cada una con un tamaño de 50 centímetros de largo. No dejaré que ese idiota se luzca, dijo Bete. Cargando a la peli azul de forma nupcial el albino de dio media vuelta y comenzó a caminar hacia Lefilla, Filbis y el resto de la familia Hermes. No me ignores exclamó el enmascarado. Y racundo por la apatía del albino el sujeto se lanzó hacia adelante dispuesto a golpearlo. Pero el albino ni siquiera se inmutó y simplemente dio un paso al costado revelando al hombre lobo que preparaba una patada giratoria. Ante el repentino ataque el enmascarado se vio obligado a retroceder rápidamente. Encárgate de él, yo protegeré a los demás dijo Bale. TCH, no es necesario que lo digas bufo vete. Una sonrisa irónica apareció en el rostro de albino. Esperaba algo así del integrante de la familia Loki. Ahora solo quedaba prepararse para la batalla a Don Bandos. Fin del Cat 14